Saludos seres queridos, hoy vamos a hablar de las 7 formas en las que el trauma puede conducir al crecimiento. Ayúdanos a difundir estos mensajes, suscríbase a nuestro canal, síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, presiona el botón me gusta y la campana de notificación. Comparte estos mensajes con otras personas, nunca se sabe, solo con hacerlo podría salvar una vida. Descubrí un excelente artículo en psicología hoy, escrita por la doctora Anita, psicóloga, clínica, periodista y experta en medios de comunicación que reside en Washington. En su práctica clínica ofrece tratamientos a científicos y de apoyo para adultos. Exploremos sus consejos. 7 formas en que los traumas múltiples pueden conducir al crecimiento o cómo nos cambian las experiencias negativas. Puntos claves. Muchas personas experimentan más de un trauma. Los investigadores investigaron los efectos de los traumas múltiples entrevistando a quienes los habían experimentado. El análisis reveló 7 formas en que las personas pueden cambiar como resultado de múltiples de traumas. Para los sobrevivientes de un trauma, una preocupación importante es si sus experiencias obstaculizan o estimulan el crecimiento psicológico. De manera abrumadora, las investigaciones apuntan a diversas consecuencias del trauma, entre ellas la ansiedad, la depresión, los problemas con la regulación de las emociones y los trastornos de estrés postraumático. Al mismo tiempo, los estudios cambian, respaldan el crecimiento postraumático. Un proceso mediante el cual los individuos cambian de manera positiva en respuestas a eventos traumáticos como el duelo, la enfermedad y las relaciones tóxicas. Se cree que el PTG puede conducir a una mayor fortaleza personal. Relaciones más sólidas y de nuevas posibilidades que van más allá de lo que la persona tenía antes del evento traumático. Y aunque tiene finales positivos, es un proceso difícil. La oportunidad de crecimiento radica en la lucha emocional y en los esfuerzos conscientes para resolver los efectos negativos del trauma y revisar las propias creencias sobre el mundo. Pero, ¿cómo cambian las personas cuando han experimentado múltiples de traumas? Esta fue la pregunta que plantearon al psicólogo MAT, de la Universidad Metropolitana Manchester de Reino Unido y sus colaboradores. Para investigar esta línea de investigación, el equipo administró la entrevista de crecimiento postraumático en cuestionario simiestructurado que explora los factores que promueven y viven el crecimiento y el cambio después del trauma. A 26 participantes, la muestra era del noroeste de Inglaterra, mayoritariamente blanca, y todos habían experimentado más de un trauma. ¿Qué encontraron los investigadores? Resultados del trauma. Número uno, gerente de traumas subsiguientes. De los participantes que sintieron que sus traumas les ayudaron a crecer de manera positiva, la mayoría sintió que estaban mejor preparados para lidiar con otras experiencias traumáticas que pudieron haber ocurrido o podrían ocurrir. En cambio, cinco participantes afirmaron que sus traumas anteriores hicieron que les resultó más difícil afrontar los traumas posteriores. Expresas que se sienten tan abrumados que las experiencias anteriores que, en esencia, abandonaron los esfuerzos por recuperar la forma en que solían verse a sí mismos y al mundo. Número dos, identidad de cambios. La mitad de los participantes informaron que sus experiencias traumáticas se convirtieron en parte de la historia de su vida en alguna medida. Además, aproximadamente un tercio de los participantes intentó redefinirse y establecer un nuevo sentido de identidad, por ejemplo, cambiando su nombre de pila o apariencia física. Sus experiencias traumáticas los incitaron a luchar y comenzar de nuevo. Sin embargo, cinco participantes sintieron que era una manera de sombra de lo que habían sido y que no tenían idea de quiénes eran. Número tres, cambios positivos y negativos coexistentes. Casi todos los participantes, 24, informaron haber tenido cambios tanto positivos como negativos como consecuencia del trauma, siendo predominante la ansiedad. Los participantes también expresan haber logrado una perspectiva más equilibrada que incluía mayor creatividad, compasión y gratitud y apertura. Procesando el trauma. Número cuatro, relacionado con el trauma, pensamientos. Para algunos participantes pasar por un trauma fue una barrera para su crecimiento, mientras que otros sintieron que se desencadenó su evolución personal. 15 participantes reflexionaron sobre profundamente sobre sus experiencias. Aunque fue un proceso difícil, permitió una contemplación personal que produjo aún mejor comprensión de lo que les había sucedido. Número cinco, controlar las percepciones. Después de sus traumas, los sobrevivientes tenían percepciones variadas sobre el control que sentían que tenían sobre sus vidas. Aproximadamente dos tercios de los participantes sintieron que sus traumas perpetrados por otros los hacían sentirse importantes. Por lo tanto, volverse más asertivo y tener más control se consideró un crecimiento positivo después del trauma. Muchos participantes también sintieron que la autonomía ganada con tanto esfuerzo les dio o renovó sentido de propósito. Número seis, espiritual desafíos. La mayoría de los participantes reflexionaron sobre sus creencias espirituales y religiosas y cómo éstas influyeron en sus conceptualizaciones con su propio crecimiento. Muchos participantes sintieron que la religión no los ayudó en su crecimiento y algunos incluso sintieron que Dios había permitido que ocurriera el trauma y eso impidió su crecimiento. Pero el contrario, por el contrario, un grupo más pequeño de participantes sintió que su trauma los alentó a explotar otros sistemas de creencias, lo cual fue positivo. Número siete, apoyo social y divulgación. Todos los participantes manifestaron la importancia instrumental del apoyo social por su crecimiento. Señalaron dos factores. El primer factor fueron las reacciones que recibieron al relevar el trauma. El segundo factor fueron los pros y contras de obtener apoyo de otros, como compartió un participante. Siento que mis experiencias traumáticas fueron superadas gracias a mi increíble red de apoyo. Sin ellos no habría podido afrontar todo lo que la vida me ha puesto y me sigue poniendo por delante. Siempre he sido capaz de afrontar situaciones traumáticas y de saber dónde y en quién buscar consuelo cuando me enfrento a situaciones traumáticas y estresantes. El 62% de los adultos han tenido al menos una experiencia adversa a la infancia y el 25% han tenido tres o más. La pregunta no es si te encontraras con una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es ¿qué harás cuando te la encuentres? Tú podrías ser la persona que salve una vida. Ustedes están llamados. Todos estamos llamados a ser campeones de la justicia. Quienes sufren violencia necesitan que quienes los aman y ni siquiera los conocen se les acercaran y les brindaran la ayuda que necesitan antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos a difundir estos mensajes. Suscríbase a nuestro canal. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, presiona el botón me gusta y comparta la campana de notificaciones. Comparte estos mensajes con otras personas. Nunca se sabe, solo con hacerlo podría salvar una vida. Si eres víctima de violencia, escúchame. Eres valorado, eres amado, eres inteligente, eres digno. Dios no quiere que sustra violencia. Quiere que vivas libre de violencia, en paz y tranquilidad. No es tu culpa. Hay una salida. El abuso no es amor. No estás sola. Si usted es víctima de violencia, comuníquese con alguien hoy mismo. Si se encuentra en una situación peligrosa, llama al 911 para pedir ayuda. Si conoce a alguien o alguna persona mayor que sufre violencia, dígaselo a las autoridades. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre los desencadenantes del trauma y cómo superarlos. Hasta entonces, Dios les bendiga.